José Manuel Ozuna José Manuel Ozuna, gimnasio 4 de Marzo Y en la esquina azul del gimnasio Bedoya Boxing, Javier Domínguez Domínguez, esquina azul Perdón En la esquina azul del gimnasio Primo Boxing, Ramón Higuera Ramón Higuera, Primo Boxing Un pequeño error ahí Inicio del primer round Termina esta pelea Rápido en el primer round Esta pelea por la vía RSC en el round 1 Referee suspende el combate esquina roja José Manuel Ozuna del gimnasio 4 de Marzo José Manuel Ozuna, esquina roja es el ganador Diós 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 Gracias.